La plaza de Pío XII vuelve a acoger al Caceta Gunea de Irún. Después de varias ubicaciones, el centro se sitúa en un lugar más céntrico y más amplio. El objetivo del Caceta Gune es acercar las nuevas tecnologías a todos los ciudadanos e intentar que se acorte la brecha digital. En un principio, el objetivo principal fue brecha digital, formar al ciudadano y acercar la informática. Y ya desde 2006-2007, nuestro objetivo ha sido acercarla de administración. Por otro lado, el Ayuntamiento de Irún continúa su impulso a las nuevas tecnologías y a la sociedad de la información con Irún Digital. A partir de este momento, con la finalización del plan 2020, con las conclusiones del plan, abrimos el momento del Irún, lo que llamamos el proyecto Irún Digital, que persigue, además de ser capaces de que cualquier ciudadano de Irún se pueda relacionar con su ayuntamiento, es decir, que podamos prestar servicios nosotros y ellos relacionarse con nosotros por vía telemática, perseguimos que Irún esté en vanguardia, es decir, que este sea realmente un leitmotiv o un elemento identificador de la ciudad. El Caceta Gunea tendrá un horario de lunes a viernes, de 9 a 1 y de 4 a 8 de la tarde. Toda la información será accesible a los usuarios de Internet a través de la nueva página web www.irún.org barra Caceta Gunea